¿Y qué están haciendo los turistas por allá? Lo seguimos documentando con un turista mexicano, parte de este equipo que nos presenta el diario de sus vacaciones. Él está de vacaciones, no está trabajando, está de vacaciones y nos manda estas cápsulas. Es Vicente en Catar. Los saludo desde Catar, en esta ocasión desde Al-Mansura, un distrito aquí desde Catar que es sumamente pequeño y tan solo en este espacio viven más de 37 mil personas. Estoy comenzando a entrar a los supermercados, a los restaurantes, puedes comer por aproximadamente 30, 40 pesos y cortarte el cabello. Veamos por cuánto, desde aquí, desde el centro de Catar. ¿Qué distinto es una barbería aquí? Me está diciendo que estos son los diseños Catarís de cabello. Como vemos, son diseños muy, muy, muy marcados. Aquí veamos cuál voy a escoger y a ver cuál me recomiendan. Yo quiero un corte Catarí. A Catarí cut her. ¿Qué es el resto? Ustedes decidan. Ustedes decidan. Vean cómo son unos cubículos, lo que separan cada barbería. No es que estés con más personas alrededor. Oigan, quiero que vean otro de los servicios que hay aquí desde la barbería. Y creo que este es el más común entre todos los hombres. Porque aquí la vanidad no es cosa de mujeres. Es algo muy común desde este lado del mundo. Y vean, hay tinte para la barba que no es que se lo ponga uno de cada diez. Todos los hombres de aquí lo utilizan. Se les nota en la barba, en el color. Los hombres cataríes pueden venir a hacerse desde la barba, el cabello, un masaje en la cara, limpieza facial, masaje en el cuerpo, masaje en los pies, cortarse las uñas. Cerca de veintiocho servicios. Bien, es este lado del mundo donde la belleza es lo más importante para los hombres. Aquí terminamos. Nos vemos mañana en Vicente, Catar. ¡Gracias!